bueno compañeros mi nombre es milton y el día de hoy vamos a aprender a diseñar una aplicación solamente utilizando cuatro bloques en la plataforma app inventor vamos con el vídeo y 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